Sábado de la segunda semana de Adviento, 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Los discípulos de Jesús los tenían tan cerca, Señor, que podían hacerle preguntas. Si nosotros a veces lo pudiéramos tener tan cerca, ¿no? Y él se la respondía. Bueno, otras veces no se atrevían siquiera a preguntarle. Veían y no terminaban de entender. Exactamente como nos ocurre a nosotros. Se dirían, se dirían, nuestro maestro es el Mesías, es el que tiene que venir. O lo sospechaban. Y además estaba lo que decían los escribas seguramente. No, no, primero tiene que venir Elías, ¿no? Y por eso las profecías decían que antes tiene que venir Elías. Y Elías no vino. Bueno, ¿cómo es eso? ¿O acaso vino y está oculto? Pero si vino tiene que manifestarse. Porque para eso debió volver. ¿Y dónde vemos el poder de este Elías? Que era, por otra parte, el más grande de todos los profetas. Que hizo bajar fuego del cielo. Que cerró el cielo durante más de tres años. Donde no hubo lluvia. Que fue arrebatado un carro de fuego. Bueno, pareciera que la respuesta del Señor fuera doble. Primero, habla del futuro y luego del pasado inmediato. Sí, porque dice, Elías vendrá y lo renovará todo. O sea, que o bien se refiere verdaderamente a un futuro, y ese podría ser el de uno de los testigos del Apocalipsis, que precede en la venida última del Señor, o bien repite la profecía para luego afirmar que ya vino y que no fue reconocido. Como entendieron los discípulos, Él estaba hablando del Bautista. Vino con poder, pero no con aquel poder que esperaban ver. No lo reconocieron, como tampoco reconocieron a Jesús. Quienes debían reconocerlo. Me refiero, por ejemplo, a los escribas. Ahora, la pregunta. ¿Reconocemos nosotros este tiempo? ¿Lo reconocemos como el tiempo de la gran apostasía y del anticristo? ¿No vemos acaso cómo la guerra es contra el Cordero? Porque cuando se legisla contra la vida, y la vida más inocente e indefensa, es legislar contra la ley de Dios. La ley del hombre contra la ley de Dios. La ley del amor, o mejor dicho, por un lado, la ley de la muerte contra la ley del amor. No vemos cómo nos quieren cuidar la vida y vacunarnos compulsivo y obligatoriamente. Tanto nos aman. ¿Y este no es un signo? ¿Cómo aparece un algo que llamaron virus y en tiempo récord las vacunas contra ese llamado virus? Y si bien ese algo contagia y hasta mata, porque eso no se puede discutir, no se lo va a contrastar con vacunas. No, no, con vacunas no. Algo que tiene nombre de vacuna. Porque las vacunas siempre fueron de organismos patógenos vivos o muertos. Sino con moléculas. Pero de material genético. Que actuará en el genoma de la persona. En la propia genética de cada uno. Con consecuencias inmediatas. Inmediatas. Es decir, a corto plazo y a largo plazo. Y sobre la especie. Que pueden ser terribles. No vemos cómo decir algo así es ser susceptible de penalización. O sea, que si dices algo en contra, te pueden acallar. A quien no se mencionarlo, se acabó. Te cortaron. Son signos, ¿eh? No vemos lo que pasa en la iglesia. Es de tal magnitud que algunos callan. Y callan porque yo creo que se quedan con la boca abierta. Boquiabiertos. Como para no creer. Que se haya llegado a tanto. Como que te paralizan. Yo creo que a muchos debe pasar eso. Si no, yo no encuentro explicación. Como cuando la serpiente paraliza a la víctima. La hipnotiza. Y hoy voy a lo concreto. Hoy. Hoy. 12 de diciembre. Celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe. Recordando su aparición en México. Entre los días. 9 y 12 de diciembre de 1531. Yo de todo esto hablo aparte, ¿no? Así que no lo voy a repetir. Simplemente decir que estamos recordando a la Santísima Virgen. O sea que estamos recordando un acontecimiento único que ocurrió hace exactamente 489 años atrás. Pues queridos hermanos, justo en estos días está cerrada la Basílica de Guadalupe en México. Entre el 9 y el 12. Entre el 9 y el 12. Justo. Justo ahora la han cerrado. El pasado 13 de mayo fue cerrada la Basílica de Fátima. Fue cerrada Lourdes. No se podía acceder a las piletas. Cuando siempre, en caso de enfermedad y de epidemia, se recurría a la Virgen, a la Madre de Dios. Y en Lourdes. Todos los enfermos. Para que intercediera y hiciese detener la epidemia, curarse de enfermedad. Pues ahora no se puede acudir a sus santuarios. Justo ahora. En que está desatada, el que quiera verlo, la guerra entre la mujer y la serpiente, el dragón. Pero lo peor, lo peor. Aquí está la cosa. ¿Dónde está el dragón? Es la misma iglesia que lo impide. Pero, ¿qué razones esgrimen? Ah, seguramente sanitarias. Cuidado de la población. A los fieles, señores. Los cuida Dios. Los protege la Madre de Dios y Madre Nuestra. La Virgen de Guadalupe, la que se dio a conocer como la siempre Virgen María, la Madre de verdadero Dios por quien se vive, le dijo a Juan Diego y nos dice a cada uno de nosotros, ¿qué te inquieta? ¿De qué tienes miedo? No tienes que temer. No estoy acá, soy yo aquí, que soy tu madre. Pues ese aquí es en particular la basílica que ustedes, señores, cerraron. Esto es la apostasía. Cuando en toda la iglesia no se celebra públicamente, o sea, mejor dicho, con los fieles, la vigilia pascual, y nadie dice nada, y todo en la iglesia universal, en todas partes, es porque se ha perdido la fe, y también la vergüenza, y nadie dice nada. Poquísimos hablan y exigen iglesias abiertas, pero si tú lo haces, no, te dicen, no, no, pero no hagas eso, te vas a tirar todos en contra. Pero es que no pasa nada cuando todo ocurre ante nuestras narices. Entre las poquísimas voces que se alzan, entre, además, quienes deberían hablar, porque justamente son los que más callan, está la del Cardenal Juan Sandoval, arzobispo emérito de México, lamentablemente emérito. Se pregunta el Cardenal, ante el cierre de la Basílica de Guadalupe, textualmente, ¿por qué se cierra? ¿Quién la manda a cerrar? ¿El gobierno, la iglesia o los dos? ¿Qué tiene de malo? Pues es falta de fe, dice. Porque en una contingencia como la que tenemos con esta pandemia, lo que hace falta es la ayuda de Dios. Lo que hace falta es oración. Si tenemos a la Virgen de Guadalupe como protectora, como madre, habría que abrir el santuario, andar a pedirle a ella, guardando las distancias, pero no cerrar la Basílica, por primera vez en casi 500 años. Esto es tremendo, ¿no? Esto lo digo yo. Nunca hemos visto, si no estamos frente a lo que ya estamos, ¿qué vamos a esperar? Y sigue diciendo, los enemigos de la iglesia, controlados por Satanás, están contentos de que se cierre. Pero nosotros, los hombres de iglesia, sacerdotes, obispos, pueblo de Dios, estamos de acuerdo de que se cierre, obispos. Está haciendo alusión directa a todos los demás obispos y sacerdotes que callan. Y dice él, no es sintomático de que nos falta la fe. ¿De qué se trata? Pues de la Virgen de Guadalupe, que puede socorrernos, y por dos razones. Es la madre de Dios, creador de cielo y tierra, todopoderoso, del verdadero Dios por quien se vive. Y como madre de Dios, tiene toda la influencia de una madre, todo el poder en su intercesión, y es madre nuestra. Y nos dice, como Juan Diego, no tienes nada que temer, estás en mi regazo. Esta madre de Dios y madre nuestra es garantía de supervivencia, dice él, de este pueblo mexicano, porque si no hubiera sido aplastado. Me da mucha tristeza, sigue diciendo el cardenal, pensar que en esta pandemia no se ha tomado conciencia de que es algo demoníaco. Mal artificial, obra del demonio, con sus agentes en este mundo. Organizando una catástrofe ya profetizada. En lugar de voltearnos al cielo para que nos cure, no, ahora viene la vacuna. Viene la vacuna y viene la salud. Nosotros que creemos en Dios, pues cerramos los templos. Desde marzo, prohibiendo las devociones cristianas, la misa, la pascua, todo se fue suprimiendo. No es el cielo quien te protege, sino la vacuna. Sugestión del maligno. Viene la vacuna y te va a curar. En tiempos pasados, siempre que hubo una calamidad, se acudió a Dios. Ahora no. Ahora cerramos los templos, las misas con poca gente y muchos católicos acostumbrados a seguirla en el celular o en la televisión y creen que les vale. La misa es una celebración del misterio de la iglesia. Celebración de presencia, no un banquete que lo tomas a distancia. Tienes que estar allí para participar de la Eucaristía. Tu vida no va a depender de tu celular para cumplir con tus obligaciones religiosas. ¿Por qué no alcanzamos a ver la obra de Satanás? Homicida desde el principio. No la vemos. No levantamos los ojos al cielo para que Dios nos libre. Esto queda manifiesto en estas fiestas guadalupanas. Si a la Virgen le pedimos con confianza, con devoción, ella, quien su hijo a nada le niega, lo obtiene. Esto es lo que ha dicho el Cardenal. Esto es lo que tenemos que adherirnos a todo lo que él dice y agradecer a Dios por este magnífico pastor. En momentos en que hay una mudez general, total. Es lamentable, es una gran tristeza. Esto uno lo dice con mucha tristeza. Y bueno, tenemos que pedirle a la Virgen, con todo nuestro corazón, que esto acabe pronto, pronto. Y al Señor, ¿no? Nuestro grito unánime, Maranatá, ven, Señor Jesús, va a ser el que nos va a mancomunar a todos. Por empezar, en una línea general, a todos los cristianos. Y a nosotros, en particular los católicos, tenemos que afianzarnos en la Santísima Virgen y en la Eucaristía. Y fundamentalmente, fundamentalmente, siempre, pero sobre todo, sobre todo en este día, renovemos la consagración al corazón inmaculado de María. Es importante, es importante renovar esta consagración al corazón inmaculado de María. Ave María Purísima, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Yo, y cada uno pone su nombre, pecador arrepentido, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, las promesas de mi bautismo. Renuncio a Satanás, y decido seguir a Jesucristo aún más de cerca que nunca. María, te doy mi corazón. Enciéndelo, te suplico, con el amor por Jesús. Hazlo siempre atento a su ardiente sed de amor y de almas. Guarda mi corazón en tu corazón purísimo, para que yo pueda amar a Jesús y a los miembros de su cuerpo, con tu mismo amor perfecto. María, me entrego totalmente a ti, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, e incluso el valor de todas mis buenas acciones. Haz de mí, te ruego, de todo lo que soy y lo que tengo, lo que más te agrade. permíteme ser un instrumento digno en tus manos inmaculadas y misericordiosas para rendirle el mayor homenaje posible a Dios. Si me caigo, llévame nuevamente a Jesús. Lávame en la sangre y el agua que brotan de su castado traspasado y ayúdame a no perder nunca la confianza en esta fuente de amor y misericordia. Contigo, Madre Inmaculada, Tú, que siempre haces la voluntad de Dios, me uno a la consagración perfecta de Jesús, mientras se ofrece en el Espíritu al Padre por la vida del mundo. Amén. Amén.